En el espacio nadie puede oír tus gritos. ¿Os acordáis? Eso era el mensaje, la frase con la que se promocionó la película de Alien, el octavo pasajero, el monstruito ese que se los comía a todos. En el espacio nadie puede oír tus gritos. ¿Y esto por qué? Pues porque el sonido, para transmitirse, necesita transmitirse a través de un medio, a través de algo, de una atmósfera, por ejemplo, como la de la Tierra. Parece que es aire y que no hay nada, pero tiene una densidad. Y en el espacio no existe eso. No es un medio. El medio interestelar, el medio espacial, es demasiado poco denso, demasiado liviano como para transmitir las ondas sonoras. Sin embargo, no todos los sitios del espacio son así. Si nos vamos a cualquier planeta, por ejemplo, en Marte o en Júpiter o en Saturno, veremos que ahí el sonido sí se transmite. Pero cuidado, se transmite de una forma muy diferente a como lo hace en la Tierra. Aquí, en nuestro mundo, la velocidad del sonido, es decir, la velocidad a la cual el sonido viaja a través de la atmósfera, es de 340 metros por segundo. Estamos en un día de tormenta. Vemos la silueta de un rayo. Para saber a qué distancia está, no tenemos más que contar los segundos desde que vemos el rayo. Vemos el rayo. Uno, dos, tres, cuatro, boom, y escuchamos el trueno. Si hemos contado cuatro segundos, lo multiplicamos por 340 y sabremos que 3 por 4, 12, 4 por 4, 16, pues estamos a 1.300 y pico metros de distancia. Es decir, el rayo ha caído a un kilómetro y medio, más o menos. Es así de fácil. Sin embargo, la velocidad a la que se transmite el sonido en Marte sería distinta. En Marte sería más lenta. Por lo cual, todos los sonidos aparecerían abombados. Y lo vamos a ver. En Júpiter o en Saturno sería mucho más rápida. Y donde esos tres segundos se dividirían casi por tres. Serían tres veces más rápidos. Con lo cual, los sonidos sonarían muchísimo más agudos. Bueno, todo esto para deciros que hoy nos vamos a ocupar de eso, de sonidos en el espacio. He estado recopilando para vosotros, mis queridos M.O.S., toda una serie de grabaciones y de interpretaciones, también las hay, de sonidos, de cómo suenan las cosas ahí arriba. En los planetas, ya os he dicho que se puede grabar directamente. Qué pena, por cierto, qué pena que los astronautas del Apolo 11, cuando fueron a la Luna, no llevaron micrófonos. Fijaros, el único micrófono que llevaban era el de los cascos, el que le permitió a Armstrong decir su famosa frase que se transmitió por radio. Pero no llegaban micrófonos para captar el ambiente. Una auténtica pena. Cayeron en eso, en aquel momento. Pero sería un documento fantástico. ¿Por qué? Porque el sonido, igual que la vista, igual que una fotografía, nos da un montón de información sobre algo, el sonido también nos da muchísima información. Y hay lugares que no pueden ser vistos, pero que sí pueden ser oídos, como por ejemplo el interior del Sol. Podemos escuchar esa efervescencia y lo vamos a hacer. Vamos a hablar, pues, de sonidos, tanto en el espacio como en la Tierra. Bienvenidos a materia oscura. Espero que os guste el trabajo que hemos hecho esta semana. La verdad es que son tantos los sonidos que he recopilado, que hemos podido recopilar, que hoy, por primera vez en la historia de materia oscura, vamos a hacer un vídeo en dos partes. Esta que tenéis hoy es la primera parte, en la cual vamos a estudiar y vamos a escuchar sonidos del Sol, sonidos de Marte, sonidos de los planetas, formas de conseguir sonidos de las estrellas, una cosa maravillosa. Y ahí terminaremos esta parte. Y para la siguiente semana, para la próxima semana, me he reservado lo mejor, en una segunda parte de este mismo trabajo, podréis escuchar sonidos extrañísimos como los sonidos de los púlsares, podréis escuchar sonidos del propio Big Bang y, lo que más os va a gustar, seguro, toda una serie de sonidos, algunos realmente incomprensibles, de la propia Tierra, de nuestro planeta. Así que espero que os guste. Bienvenidos a los sonidos del espacio. Empezamos la primera parte. ¿Cómo se puede obtener sonidos del espacio? En algo que podamos escuchar otro tipo de emisiones electromagnéticas, como por ejemplo, las partículas incidiendo en las bandas magnéticas que rodean a ciertos planetas. Es verdad que eso no es audible. Las longitudes de onda de esas emisiones son mucho más largas. Pero hay un truco. Los investigadores son capaces de comprimirlas, de comprimir esas ondas, hasta un espectro audible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando escuchamos uno de esos sonidos, no es tal y como sonaría si estuviéramos allí. Si estuviéramos allí no oiríamos nada. Y una grabación, por ejemplo, de horas, de un par de horas o de muchas horas, en esas longitudes de onda, al comprimirlas se queda en un audio de siete minutos, que en realidad lo que representa son esas 27 horas que no podemos escuchar. Una de esas vamos a empezar a escuchar ahora. Y vamos a empezar, ¿cómo no? Con el Sol. El Sol, nuestra estrella particular. Ahí la vemos, tan enorme, tan grande, tan brillante. Bueno, desde hace más de 20 años, bastante más de 20 años, hay instrumentos que están, entre comillas, escuchando al Sol o recogiendo ondas sonoras que rebotan dentro del Sol, porque dentro del Sol sí se puede transmitir el sonido. Y también están midiendo lo que sucede en toda la corona solar, que es un bullir de fuerzas, de campos electromagnéticos, de llamaradas que salen, de arcos magnéticos que se disparan. Una maravilla que estamos acostumbrados a ver, pero no a escuchar. Bueno, pues la sonda SOHO, durante varias décadas, ha estado observando ininterrumpidamente el Sol y ahora resulta que los científicos han conseguido que podamos escuchar cómo es el sonido de nuestra estrella. Y suena exactamente así. Bueno, y nos vamos aquí, al planeta de moda, cerquita, a Marte. Se han grabado un buen número de sonidos en Marte, desde hace tiempo. He recopilado algunos de los más recientes, pero no solamente eso. Antes de escucharlos, antes de escuchar esos sonidos, empezando por los del Perseverance, que está ahora mismo allí grabando, o por los de la visión InSight, que también lanzó un módulo de aterrizaje que está posado en Marte, se llama InSight, y que está haciendo prospecciones sísmicas, estudiando el interior del planeta. ¿Y cómo lo hace? Pues exactamente igual a cómo se hace en la Tierra, con ondas sísmicas que no son más que ondas sonoras. Ha conseguido grabar terremotos. Pero antes de eso, recordad lo que os he dicho hace un momento. Según el planeta que sea, los sonidos suenan diferentes, suenan distintos por la densidad de la atmósfera y por la temperatura. Y en Marte, ¿qué es lo que pasa? Como tiene una atmósfera que es un 30% menos densa que la terrestre, resulta que los sonidos también son un 30%. Ahí tenemos sonidos muy apagados, como si tuviéramos la voz ronco, la voz tomada. Os voy a poner una serie de sonidos, tal y como se escuchan en la Tierra y tal y como se escucharían en Marte. Por ejemplo, fijaros en este canto de pájaros. Así es como se escucharía en la Tierra. Y así es como se escucharía en Marte. ¿Qué pasa? Que en Marte no se oyen los pájaros, ¿no? Porque los sonidos agudos son los que más les cuesta llegar. Veamos otro ejemplo. El timbre de una bicicleta, tal y como suena en la Tierra. Y ahora, ¿cómo suena o cómo sonaría ese timbre de la bicicleta en Marte? Para que captéis la diferencia, vamos a poner ahora un sonido que se escucharía en los dos, pero distinto. Olas, olas en el mar. Fijaros, así es como suenan en la Tierra. Y así es como sonarían esas olas en Marte. Desde luego hay más ejemplos, pero con una herramienta que está en una web de la NASA he grabado mi propia voz. Y entonces el algoritmo que hay en esas páginas ha transformado mi propia voz en cómo suena en la Tierra, evidentemente, que lo sabéis, que estáis hartos de escucharla, pero cómo sonaría en Marte. Y he dicho una frase que es, fijaros, esta sería dicha en la Tierra por mí. Como podéis ver, el sonido de mi voz en la Tierra y cómo sería en Marte es totalmente diferente. Y esta es como sonaría esa frase si la estuviera diciendo en Marte. Como podéis ver, el sonido de mi voz en la Tierra y cómo sería en Marte es totalmente diferente. Y ahora vamos a escuchar sonidos grabados directamente en Marte. Como os decía hace un momento, en el año 2018 aterrizó, o amartizó, la misión InSight que lleva, entre otros instrumentos, lleva un sismógrafo de alta precisión capaz de llevar micrófonos externos, pero es capaz de captar todas las vibraciones y las ondas sonoras que proceden del subsuelo marciano. También los sonidos de los terremotos o de esas ondas sonoras que recorren las rocas en el interior de Marte se transmiten de forma distinta a como lo hacen en la Tierra. ¿Por qué? Porque en la Tierra hay una especie de continuidad en elementos geológicos. Aquí tenemos mucha agua. Entonces, donde hay fracturas de rocas, pues normalmente, en muchas ocasiones, el agua tiende a rellenar esas fracturas. Con lo cual, las ondas sísmicas no se encuentran con esa grieta y tienen que expandirse. No pueden saltarse la grieta porque ya no hay material para pasar al otro lado. Entonces, se expanden hacia otros lados. Bueno, pues eso es lo que pasa precisamente en la Luna y lo que pasa en Marte. Que como no tiene agua, pues de repente las ondas sísmicas se interrumpen y se difunden allí donde hay rocas. Donde no las hay, no tienen otro medio, que en la Tierra sería el agua, o rellenos de otros materiales que permiten que las ondas continúen. Aún así, la sonda InSight ha grabado más de 20 sonidos de terremotos en Marte. Yo he seleccionado dos. Que los vamos a escuchar, o alguno de ellos, lo vamos a escuchar ahora mismo. Así es como suena un terremoto en Marte. Y no solo terremotos, las diferentes sondas también han captado el sonido de los vientos. Perseverance, por ejemplo, entre los muchos sonidos que ahora os pondré en una colección, que ha grabado en Marte, ha captado también el sonido de los vientos marcianos. Recordar que en Marte todos los sonidos son más abombados. Por eso os he puesto los del principio. Si tuviéramos que escuchar estos sonidos que estamos escuchando en la Tierra, seguramente serían muchísimo más fuertes y más claros. Pero estamos en Marte, no lo olvidéis. El sonido es más abombado que en la Tierra. Así suenan los vientos en Marte. Y por último, os voy a poner este vídeo hecho por la NASA donde se recopilan algunos sonidos grabados por la Perseverance. Tenemos el sonido del helicóptero, del Ingenuity, también muy amortiguado. Os digo que tenéis que poner los cascos. Tenemos también sonidos de la propia sonda trabajando, excavando, lanzando pulsos láser. El brazo robótico excavando todos esos ruidos. Los tenemos aquí, además con cartelitos que explican lo que son con el sonido de viento de fondo. Escuchar unos segundos porque merece la pena. y que se Espectaculares estos sonidos. A mí me emociona muchísimo escuchándolos. No parece mentira que seamos capaces de escuchar cosas tan lejanas. Pero nos vamos más lejos todavía, mucho más lejos todavía. Ahora nos vamos a los planetas gigantes, a Júpiter y a Saturno. Para Júpiter he recuperado un documento que se puede decir que es histórico. En el año 1979 las sondas Voyager, la Voyager 1 y la Voyager 2, que ahora están fuera del sistema solar, fueron lanzadas a principios de los años 70, fijaros. Y ahora, casi cuarenta y tantos años después, están saliendo del sistema solar. Bueno, pues en 1979, cuando pasaron cerca de Júpiter, captaron estas emisiones electromagnéticas que venían del planeta. Ojo, aquí en realidad las emisiones electromagnéticas que grabaron, como os dije al principio del vídeo, duraban 27 minutos. Pero 27 minutos, si pusiéramos la original, no escucharíamos nada porque las longitudes de onda son demasiado grandes. Están fuera de lo que somos capaces de percibir. Con lo cual, para oírlos, los investigadores las han comprimido y las han comprimido en un sonido, en una grabación de 70 segundos. Es decir, en estos 70 y poquitos segundos tenemos 27 minutos reales. Y Júpiter, el rey del sistema solar, hace honor a su nombre. Y fijaros con qué potencia y con qué poderío suena. Suena. Y Júpiter, el rey del sistema solar, hace honor a su nombre. Y nos vamos ahora al siguiente planeta, a Saturno. Y esta vez nos vamos con una nave más moderna, la Cassini. La Cassini estuvo estudiando durante años, durante muchos años, el sistema de Saturno y de sus satélites. Tiene decenas de satélites, Saturno. Es como un pequeño sistema solar en miniatura. Y hizo un montón de grabaciones. Entre esas grabaciones midió también la actividad electromagnética que emana de las auroras boreales de Saturno. Son espectaculares. Y resulta que hay partículas cargadas entrando en las auroras boreales. Sabéis que se producen por los rayos del Sol. Saturno está mucho más lejos del Sol de lo que lo está la Tierra. Pero aún así, los rayos solares, cuando inciden, se desvían hasta hacia los polos. Y allí forman esos espectáculos de luz. ¿Qué pasa? Que son mucho más intensas y mucho más violentas las auroras en Saturno que en la propia Tierra. Bueno, pues la Cassini grabó la actividad en esas auroras de Saturno. Y suenan de esta manera tan espectacular. Y si esto os parece mucho, pues fijaros el sonido que se ha podido extraer, siempre con estos métodos científicos que os cuento, ¿no? De los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno están formados por una enorme cantidad de motas de polvo, de pequeñas partículas de hielo, de pequeñas rocas, de pequeñas piedrecitas. Hay distintos niveles de anillos. Hay varios, hay seis o siete anillos que están nombrados con letras. El anillo D, el anillo E, el anillo F. Bueno, pues la Cassini también grabó ahí dentro y fijaros qué actividad más enorme se puede adivinar a partir de este sonido de los anillos de Saturno. Y de los planetas vamos a pasar a las estrellas. Lo primero, quiero que escuchéis esta auténtica sinfonía estelar. Escuchadla, ahora os cuento lo que es. Lo que escuchamos aquí son vibraciones estelares. Han sido detectadas esas vibraciones por telescopios en el espacio durante un montón de tiempo. Es verdad que no los podemos oír con nuestros oídos, pero en el cielo las estrellas están realizando un auténtico concierto, una sinfonía, algo que nunca se detiene. Las que son más grandes producen sonidos más bajos, más profundos, como si fueran las tubas o contrabajos. Y las más pequeñas tienen voces mucho más agudas, como si fueran flautas celestes. Estas estrellas, como le pasa a nuestro Sol, no tocan una sola nota a la vez, sino que tienen miles de ondas sonoras distintas que van rebotando en su interior y que lo hacen en cualquier momento. Entrender estas armonías estelares es una auténtica revolución en la astronomía, que se llama astrosismología. Es una disciplina que se llama astrosismología. Al escuchar estas ondas de sonido con los telescopios, lo que hacen los científicos es intentar averiguar, y lo consiguen, de qué están hechas las estrellas. Qué edades tienen, los tamaños que tienen, cómo contribuyen a la evolución de nuestra galaxia. La Vía Láctea, en su conjunto, está hecha de estrellas. Conocer cómo evolucionan las estrellas es también conocer cómo evoluciona nuestra propia galaxia. Como podéis ver en el gráfico, como si fueran burbujas que van subiendo en una olla de agua que está en ebullición, las ondas de sonido se mueven en el interior de una estrella debido a los cambios de temperatura. Empiezan en la zona de convección de la estrella, es decir, que es la parte, el 30% superior del volumen de una estrella, siempre y cuando esa estrella se parezca al Sol, claro. Ese gas caliente se mueve hacia la superficie, allí se enfría y vuelve a caer. La convección, ese movimiento, crea ondas que rebotan en la estrella de diferentes maneras, y que pueden ser captadas por los telescopios. Eso es lo que escuchamos. Por eso, esta composición que habéis escuchado al principio de este bloque de las estrellas, que no la ha hecho la NASA, se llama George Stars, y la han hecho dos músicos barra científicos que se llaman Jeff Talman y Dan Hoover, y proceden, están incorporados datos de numerosos telescopios y de distintas observaciones de un montón de estrellas. Es toda una sinfonía estelar, pero cada una de las notas corresponden a ondas sonoras reales que han sido incorporadas a esta obra musical, hecha con vibraciones captadas en las estrellas. Y ahora vamos a hablar de otro método, de otra técnica completamente distinta de lo que hemos hablado hasta ahora, que se llama sonificación. La sonificación no es más que una forma de extraer sonido de datos, datos de cualquier cosa, datos del tráfico, datos de la banca, datos de telescopios, de observaciones de estrellas, de galaxias, de todo. Igual que las imágenes, que las fotografías son visualizaciones, y muchas de esas visualizaciones, sobre todo en la fotografía astronómica, son reconstrucciones, las imágenes son reconstrucciones hechas a partir de los datos que recogen los telescopios, bueno, pues hay esta nueva técnica de estudio de los objetos celestes que se basa en la sonificación. Es decir, que esos mismos datos que unos astrónomos transforman en fotografías, pues otros las transforman en sonidos, con unos resultados realmente espectaculares. Como ejemplo, he elegido tres sonificaciones, hechas a partir de los datos del telescopio espacial Chandra. Qué bonito nombre, ¿os acordáis? En 2001, una odisea del espacio. Bueno, era el científico, bueno, da igual. Vale, una es del espacio profundo, o sea, una sonificación del espacio profundo, que os va a encantar, porque parece esa auténtica música, y otras dos, que las vamos a ir viendo poco a poco, las vamos a ir viendo ahora mismo. Esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es probablemente la imagen más profunda jamás tomada en rayos X por Chandra. Representa más de 7 millones de segundos de tiempo de observación del telescopio. Se obtuvo en el hemisferio sur, y por eso los astrónomos llaman a esta región campo profundo de Chandra Sur. Bueno, ¿qué es lo que veis en la imagen? Puntitos luminosos. A primera vista pueden parecer estrellas, pero, si os fijáis bien, casi todos estos puntos de distintos colores son agujeros negros o galaxias. La mayoría de los agujeros negros son supermasivos, que están en los centros de esas galaxias. En esta sonificación de datos que vais a escuchar de inmediato, los colores indican los tonos a medida que la barra se va moviendo desde la parte inferior de la imagen hacia arriba. Los más bajos, o bueno, más específicamente no, estos colores hacia el extremo rojo del arco iris se escuchan como tonos bajos, mientras los colores que van hacia el azul, hacia el púrpura, hacia el morado, corresponden a los tonos más altos. La luz que aparece en blanco brillante en la imagen se escucha como ruido blanco. Es una amplia gama de frecuencias musicales que representa la gama completa de frecuencias de los rayos X recopilada por Chandra en esta región del espacio. En esta imagen de color visual, este gran rango de frecuencias de rayos X tuvo que comprimirse para mostrarse como rojo, verde y azul para rayos X de baja, media y alta energía. Reproducido como sonido, sin embargo, se puede experimentar toda la gama de datos. Es mucho más fácil averiguar datos escuchando el sonido, cosa que están haciendo los investigadores, que simplemente observando la fotografía. A medida que la pieza musical se escanea, se va escaneando hacia arriba, con esta línea que va subiendo, la posición estéreo de los sonidos puede ayudar a distinguir dónde están exactamente las fuentes, si a la izquierda o a la derecha. Ahora no nos queda más que escucharla. Gracias por ver el video. El segundo ejemplo lo tenemos en una estrella, una estrella que ha expulsado sus capas externas y cuando empezó a quedarse sin su combustible y ha creado esta imagen espectacular que conocemos como la nebulosa de los ojos de gato. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se quedó sin combustible para arder, expulsó unas enormes cantidades de gas y polvo. Estos estallidos forman normalmente estructuras espectaculares como la que estamos viendo en esta imagen. Esta fotografía del ojo del gato contiene tanto rayos X de Chandra alrededor del centro como datos de luz visible, obtenidos en este caso por el telescopio Hubble, por el espacial Hubble. Se muestran una serie de burbujas que han sido expulsadas por la estrella y para escucharlos, estos datos, estos sonidos, veréis que hay una línea que se va moviendo en círculo. Es un escaneo parecido al de un radar que se mueve en el sentido de las agujas del reloj que emana desde el centro y va produciendo el tono. La luz que está más lejos del centro se escucha como tonos más altos, mientras que la luz más brillante es más fuerte. Los rayos X están representados por un sonido más áspero, más duro, mientras que los datos de la luz visible suenan como más suaves. Los anillos circulares crean un zumbido constante de fondo, ininterrumpido solo por algunos sonidos de los radios en los datos. Los tonos ascendentes y descendentes que se pueden escuchar se deben al escaneo de radar que pasa a través de los proyectiles y chorros de la nebulosa. Realmente se trata de algo espectacular. Escucharlo. Merece la pena. Y el último ejemplo de sonificación que os quiero dar es el de la galaxia M51, esta que tenéis ahora mismo en pantalla. Se conoce como galaxia de la espiral, porque su orientación de cara a la Tierra revela que sus brazos espirales están fuertemente enrollados. El que esté dándonos esta cara permite que desde la Tierra los telescopios tengan una vista de otra galaxia espiral que sea parecida a nuestra Vía Láctea y que tengan una vista maravillosa. Una estructura que en nuestra propia galaxia no podemos observar, os lo he dicho muchas veces, porque estamos dentro de ella y no podemos verla como es desde fuera. Bueno, pues igual que pasaba con la imagen anterior, lo de los ojos de gato, la sonificación empieza en la parte superior y se va moviendo alrededor de la imagen, como si fuera un radar, en el sentido de las agujas del reloj. En el radio, la información de radio, se asigna a notas de una escala menor. Cada longitud de onda de la luz en la imagen, de los telescopios de la NASA del espacio, tanto en infrarrojos como ópticos, ultravioleta, rayos X, se va asignando a un rango de frecuencias diferentes. La secuencia empieza con sonidos de los cuatro tipos de luz, pero luego se va moviendo por separado a través de los datos de los telescopios Spitzer, Hubble y Chandra. Es una maravilla, parece una auténtica sinfonía. Toda la información que contiene esta pequeña pieza va a servir y está sirviendo a los investigadores para escrutar esa galaxia M51 y para ir descubriendo cosas que una vez más, con la simple fotografía, no hubiera sido posible descubrir. Escuchemos cómo suena o la sonificación hecha a partir de los datos de la galaxia M51. Bueno, y como os dije al principio de este vídeo, este trabajo que hemos hecho tiene dos partes. Aquí llegamos al final de la primera parte. La siguiente parte que me he guardado, soy así, lo siento, perdonadme, lo más espectacular me lo he guardado para la segunda parte, porque ahí vamos a poder escuchar el sonido increíble de un púlsar. ¿Sabéis lo que es un púlsar? El cadáver, una estrella de neutrones que es lo que queda de una estrella después de que ha expulsado violentamente sus capas externas. Casi, casi se convierte en un agujero negro, pero no llega a convertirse, se convierte en un amasijo de neutrones pegadísimos, que gira a toda velocidad sobre sí mismo y que emite pulsos que se pueden captar y escuchar desde la Tierra. Escucharemos el mismísimo sonido del Big Bang y lo que más os va a gustar, que estoy convencido, escucharemos también sonidos de nuestro propio planeta, de la Tierra, alguno de ellos muy misterioso. Así que, si esta parte primera os ha parecido interesante, no os digo nada la semana que viene. No os lo perdáis, porque los sonidos del espacio de la Tierra continúan.